Hoy bonito sabanero Hoy caminos de... ¿Bateristas cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Barato saludándolos Hoy martes, martes de videoblog El cual el día de hoy estaremos hablando sobre Como pueden ver, un tema muy navideño ¡Mamá! ¿Dónde están mis juguetes? ¡Mamá! ¿Dónde están mis juguetes? Vamos a hacer una selección bien sabrosa De los mejores productos según el drumlock.com No puedo hablar de todas las marcas De todos los productos que salieron en el 2012 Si ustedes están dudando de que van a ponerla ahí En la carta al niño Dios o a Santa Claus O cualquiera de estos personajes que ustedes crean Que les traen un regalo No saben qué producto, no saben qué regalarse No saben qué comprar la batería Si ustedes no son bateristas Ustedes son la novia, el baterista, la esposa La niñita Sabrosonga Y no saben qué regalarle al baterista que está en su corazón Este video les puede solucionar muchos Cuestionan muchos problemas Así que comenzamos con este videoblog ¡Mamá! ¿Dónde están los juguetes? Hoy martes de videoblog en el drumlock.com ¡Rolado! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, comencemos Pasemos por varias marcas No puedo hablar, como ya les dije De todas las marcas De todos los productos que salieron en el 2012 Hay muy buenos productos Muchos productos salieron este año Que se está acabando Nos acercamos ya a la Navidad Pero antes viene el 21 de Diciembre Se puede acabar el mundo Dicen por ahí Señores, el mundo no se va a acabar No va a haber destrucción total No va a haber días de oscuridad Por lo menos el 21 de Diciembre del 2012 No habrá No se preocupen No crean esas cosas Ay, raras por ahí Ya Juan se puso a hablar de fin del mundo Y los Illuminati Ay, pues todavía ya se video No, mejor lo veo un rato Para los fanáticos de Tama Tama ofreció nuevos acabados Nuevos productos en este 2012 Pero resaltamos el éxito Y la delicia de la nueva colección Sound Up Project o SLP O SLP Excelentes redoblantes A un precio bastante accesible Bastante competitivos Con un sonido increíble No solamente tienen un material Sino tienen aluminio Tienen steel o acero Tienen la madera clásica Maple Tienen bubinga Excelentes redoblantes Que después de una larga investigación Mezclaron estos materiales Con diferentes accesorios Para sacar como el mejor sonido Posible de estos redoblantes Como para potencializar El sonido de estos redoblantes Mezclándolos con los accesorios apropiados Y así mismo Obtener un producto bastante accesible Para los bateristas Muy recomendado Estos nuevos Tama Sound Up Project ¡Ho, ho, ho! ¡El Dram Blag! DW Drum Workshop Trajo para el 2012 Nuevos productos Hardware, baterías Redoblantes Accesorios Como siempre Una gran colección De nuevos productos Para los bateristas Pero Resaltamos Las nuevas baterías De su serie PDP Pacific Drums And Percussion Concept Maple Y Concept Birch Excelentes baterías Con un sonido gigante Muy buenas baterías Bien construidas Sabemos que la serie Collector Series Y todas estas Que son custom made Tienen unos precios Que pueden ser bastante Desorbitantes Después Estas baterías Son relativamente accesibles Con un sonido Bastante profesional Hechas muy bien Son muy buenas Estas baterías Para los que tienen Un poco más de De dinero Que quieren gastar Un poco más O que quieren un instrumento Realmente top Super profesional La Maple Mahogany Que mezcla Maderas Maple Clásica Utilizada por DW Y la Mahogany Que le agrega Un nuevo carácter Como cálido Oscuro Un sonido bastante vintage Pero aún conservando Este sonido moderno Ese ataque Esa resonancia Ese sostenido Redoblantes Acabamos de decirles Que salió el nuevo Concrete Series Un redoblante Hecho en concreto Del 2012 Resaltamos El nuevo O bueno El que era nuevo Este año Ya se está acabando Este año El Black Tie Un redoblante Hecho en titanio Por DW Y el Black Nickel Over Brass Es un tipo De Black Beauty De Ludwig Hecho por DW Esta versión Es más delgada Es de 1.2 milímetros Si no estoy más Su shell En Brass Con este acabado Típico negro Como el Black Beauty Le da un sonido Acuerpado Con mucho ring Con mucho sostenido Muy rockero Muy versátil Excelente para El estudio Excelentes reboblantes Este Black Tie Este Nickel Black Nickel Over Brass Casi siempre me confundo Con este reboblante Muy buenos reboblantes Ya me mames Este El 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 Pearl trajo de regreso La serie Sessions Que desde hace varios años Había sido descontinuada Muy reconocida Por el estudio Porque tenía un sonido Bastante controlado Con mucha proyección Algunas fueron hechas Con Birch Algunas fueron hechas Con Maple En el 2012 La Session Studio Classic Hecha en una combinación De Birch Y Kapoor Birch Mucha proyección Mucho punch La Kapoor Complejizando un poco más Este sonido Dándole mucho punch Mucha proyección Mucho ataque Un regreso mundial Poderosísimo De Pearl Con esta Session Studio Classic Uno de los productos Que más me sorprendió Gratamente Del 2012 Esta batería Brooklyn De la serie Brooklyn De Gretsch Excelente batería Con un sonido Vintage Como es el sonido clásico Gretsch Como dicen ellos Esta batería suena Maravilloso Tiene un punch Increíble Un ataque Increíble Es como si Te pegara así En la cara Es una batería Fenomenal Ya me imagino Que ustedes Están diciendo ¿Y qué sería de Juan Si no hablara De redoblantes? Pues claro Que voy a hablar De redoblantes Ludwig Trajo unos redoblantes Fantásticos A las finales De 2012 Estrenados En el Basic 2012 La serie Supralight No es un Supraphonic No es un Acrolight Tampoco es un In-between Una combinación De los dos No Es un redoblante Hecho en acero O varios modelos Hechos en acero Hay diferentes talles De 13 14 Y un fenomenal Redoblante De 15 pulgadas No muchos Están acostumbrados A un redoblante De 15 pulgadas Pero el sonido Que da Estos redoblantes Realmente Delicioso Hace muchos años En los años 20 En los años 30 Se utilizaban mucho Estos redoblantes De 15 pulgadas Es un redoblante Extremadamente Versátil Lo mejor de todo Es que no solamente Se ven bien No solamente Suenan excelente Sino que tienen Un precio Inferior A los 200 dólares Así que son redoblantes Muy buenos Con accesorios De muy buena calidad Y Ludwig Logrando Tener un redoblante Bastante accesible Para los bateristas A un nivel Como los grandes Y clásicos Supraphonic Black Beauty Todos estos grandes Estos pilares De los redoblantes Estos redoblantes Vale la pena Echarles un vistazo Porque suenan realmente Maravillosos Supralight De Ludwig Desde Alemania Sonor Nos trajo una batería Muy buena Eliminó una serie La llamada Delight Y agregó una nueva serie Con algunas modificaciones Que hacen que valga la pena La desaparición De la Delight Que era una batería Con un sonido Muy exquisito Estamos hablando De series profesionales De sonor Hechas Con mucha atención Al detalle Esta serie Pro-Light Que es la que reemplaza A la Delight Viene con shells Hechos en maple Pero un maple Bastante delgado Entonces dan mucho sostenido Mucha resonancia Un cuerpo Bien orgánico Y bien musical Son baterías De muy alta calidad Vienen con El mismo estilo De locks Que utilizaban Las Delight Y tienen un nuevo Sistema de suspensión Que la hacen dar Aún mejor Sonor Excelentes baterías Estas Pro-Light Tienen que verlas De Sonor Para cerrar Con broche de oro Esta selección De baterías O de marcas De batería Mapex Es una de estas marcas Es una de estas marcas Que está trabajando Fuertemente En el 2000 Dross Trabajó bastante Para llegar al mercado Con excelentes productos Se me cayeron Las baquetas Uno de ellos Fue la nueva versión De su estilo Custom Made Una serie de custom made Donde ustedes Pueden escoger El tipo de accesorios De colores De acabado De maderas Blah Lo que ahora está haciendo Casi todo el mundo Llamado My Identity Un programa Hecho para este Que quiere la batería Hecha por Mapex Pero a la medida De lo que uno quiera Sin embargo Vale la pena Resaltar Una batería Exquisita Tuve el lujo De probarla Cuando estuvimos En Frankfurt En el Music Mesa 2012 Una batería Hecha de madera Walnut 100% Walnut Un acabado Bastante vintage Porque no es Acabado mate No es un acabado Brillante Es un acabado Místico Pareciera que fuera Alguien que llevara 50 Una batería De 50 60 años Que uno la ve Y es como ¿Será que la toco? ¿Será que la toco? Una batería Con un sonido Increíble Un sonido Bastante corto Musical Bastante oscuro Pero es un sonido Muy natural Es un sonido Impresionante De esta Retro Sonic De verdad Le pegaron Un baquetazo La piñata Con esta batería Impresionante El trabajo Que está realizando Mapex En el 2012 En el 2013 Seguramente vendrán Con muchos Muchos más Nuevos productos Y excitantes productos La gente de Mapex Como también Con todas estas marcas Que existen En el mundo baterístico No puedo hablar De todas las marcas De batería Así que ahora Vamos a pasar A los platillos ¡Oh! 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 ¡El Drambla! El mundo de los platillos El 2012 Evidentemente Vino con lo que Ya venía Desde el 2010 Lo de 2011 Cada vez más Y más Y más Marcas de platillos Hechos a mano En Turquía No es algo malo Porque a mí me gusta Que en esta época En esta era Del mundo baterístico Hay muchas opciones Para los bateristas El problema El problema es que Si hay muchas opciones Evidentemente Habrán uno O varias De estas marcas Que empezarán A jugar Con el mercadeo Con la publicidad De pronto para bien O de pronto para mal El afectado No son las empresas Sino es el baterista Que no conoce mucho O que está medio Despistado en el mundo Para eso estamos acá Como para Sacarlos un poco De esta oscuridad Hay muchas nuevas marcas Vemos como algunas marcas Desaparecen Algunas se dividen Bosphorus Estuvo una separación Y una nueva marca Salió hace un par de años Como Impression Symbols Ahora Vimos el nacimiento De dos nuevas E importantes marcas Porque han tenido Un impacto Un ingreso Al mercado Bastante fuerte Gracias a las estrategias De mercadeo Y de publicidad Estamos hablando De Crescent Symbols Crescent Symbols Es una marca Creada por Ustedes Ya hemos hablado De ellos Stanton Moore Gente que trabajaba Con Bosphorus Hubo una separación Hubo un pleito Lastimosamente Bastante publicitado Por Facebook Y diferentes medios Pero bueno No importa Ya pasó Bosphorus sigue haciendo Platillos hechos a mano Increíbles Entre ellos Uno de los platillos Que vamos a hablar De Bosphorus Hechos a mano Es la serie Black Pearl Es un tipo Digamos De evolución De la serie Master Vintage Que ellos tienen Hechos a mano Enfocados para jazz Digamos que cuando digo Enfocados para jazz Porque tiene un sonido Con mucha definición Un sonido bastante Cálido Oscuro Que para jazz Delicioso Pero no solamente Son platillos Para jazz Para el blues Para el funk Incluso para rock Ya que tienen Una gran variedad De pesos Hay una gran variedad De tamaños Son unos platillos Muy interesantes Muy musicales Que de verdad Inspiran A cualquier baterista Crescent Crescent Symbols Con muchas series También Algunas bastante similares A las ya existentes En Bosphorus Como la serie Tradicional Como la serie Stanton Moore Bueno Muchas de estas series Platillos también De muy buena calidad Hechos a mano Completamente Exodus Symbols Otra marca Que entra fuertemente Al mercado La mayoría Si no todos Sus platillos Están hechos De una lección B25 Ya tienen 10 series Diferentes 10 líneas Diferentes Con diferentes Tipos de Lathen O diferentes Procesos Nuevas platillos Nuevas Marcas Que nacen Y fueron bautizadas En el 2012 Vale la pena Que los sigamos viendo Que sigamos viendo Como su proceso Acaban de nacer Vamos a ver Que tanto pasa En el 2013 Claro Están todas Estas clásicas Tenemos a Sildian Que trajo muy buenos Productos para el 2012 Ya llevaban varios años Enfocándose en el rock En el pop En la música contemporánea Ahora están trabajando Fuertemente En traer platillos Mucho más cálidos Un poco más Para el mercado Jazz El modelo De 20 pulgadas Del bounce ride Que hicieron con Kenny Washington Hicieron el primero De 22 pulgadas Estos bounce rides Son increíbles También para Adam Nasbaum Increíble baterista Jazz Sacaron el Renaissance ride De 22 pulgadas Un ride realmente Increíble Super vintage Muy 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 similar A los que hay Sildian De antaño Así que si ustedes Quieren un sonido Vintage Clásico de Sildian Estos nuevos platillos Muy bueno Lo que está haciendo Sildian Hablamos de Sildian El primero De los tres reyes magos De los platillos Por decirlo Los otros dos reyes magos Melchor Y Baltazar Creo que son Obviamente Sabian Y Paisy Grandes marcas Posicionadas en el mercado Ya desde hace mucho tiempo Sabian sacó Como ustedes ya saben Un programa llamado El Symbol Boat En el 2011 La gente escogió Los platillos que quería En el 2012 Los publicaron No vamos a hablar De cada uno de ellos Ustedes ya conocen Ya hemos hablado De estos productos Sin embargo Para resaltar Algunos de estos productos De Sabian O el más importante Uno de los más Musicales Para nuestro gusto Se podría decir Que fue El Aero Crash AAX Aero Crash Aero Crash Si quieren Un platillo Que mezcla muy bien Este sonido De Crash Y de China Con estos huecos Muy bien posicionados Porque normalmente O puede ser Demasiado China O puede ser Un Crash Como que Tienen un excelente Sonido Una gran respuesta Con el sonido Brillante Y transparente Y cristalino De los AAX Paisy sacó Una nueva línea Por decirlo de alguna manera Una nueva versión De esa línea Principiante Llamada La PSTA O PST8 Platillos hechos Con aleación B8 Son bastante accesibles Para la gente No suenan Como una lata Son platillos Que tienen un sonido Bastante bueno Bastante musical Para el precio Que tienen Son platillos Que se ven muy bien También Y tienen la garantía Y tienen ese sonido Paisy impreso En ellos Es sonido brillante Es sonido limpio Que tienen los Paisy Se puede ver Muy claramente En estos PST8 Que son como Una versión Muy económica O bastante más económica Que los clásicos Paisy Signatures Un modelo interesantísimo Delicioso De Paisy Del 2012 Es un nuevo modelo Que agregaron A la serie Formula 602 Clásica de Paisy Que fue reintroducida Si no estoy mal En el 2011 Pero para el 2012 Sacaron nuevos modelos Para la Formula 602 Uno de ellos Es un ride Que está utilizado Por Vinny Colayuta Está siendo utilizado Por Vinny Colayuta El Formula 602 Medium Ride De 24 pulgadas Muy definido Campana Increíble Extra musical Impresionantemente Versátil Funciona como Crash Funciona como Ride Un ride realmente Impresionante ¡Oh, oh, oh! ¡El Dram Blanc! Esto, señoras y señores Ha sido el videoblog Por este martes Yo me despido De todos ustedes Pero antes Quiero mandarles A todos los Drumbloggers A todas las personas Que están suscritas A este canal A todas las personas Que no se pierden El video Los que no han comentado Ya estamos A puerta De nuestro primer año Para los que No conocen muy bien La historia El drumblog.com Para esta época Hace un año Estaba pensando En cómo hacer Para abrir la página Y justo El 31 de enero Primero de febrero Casi Del 2012 Empezamos Este bonito proyecto Llamado El drumblog.com Que gracias a todos Ustedes Los que ven este video A todos los que nos han comentado A todos los que visitan La página Diariamente Semanalmente Mensualmente Que se yo Pero son Ya más de 100 mil personas Que han visitado Nuestra página Y estamos Muy agradecidos Con todos ustedes Ha sido Digamos Que uno de los primeros regalos Que me han puesto Debajo del árbol Aquí vamos a mover un poco En nuestro escenario Para que vean que Aquí tenemos El árbol de navidad Les deseamos Aquí desde el drumblog.com Una muy feliz navidad El próximo martes Si es que no se acaba el mundo Mentira No se va a acabar el mundo Es navidad Es 25 de diciembre Entonces Ese martes No vamos a publicar Un videoblog Estoy acalorado Es lo más difícil De entender Comprender Navidad Sintiendo calor Porque normalmente Cuando es navidad Bueno en Francia Caía un poquito de nieve Y hacía frío La gente se arropa Y uno ve la gente Ve las películas de navidad Y ve que hace nieve Y la gente está haciendo Muñequitos de nieve Y hasta los arbolitos De navidad Tienen cosas de nieve Y como de frío Y el calor que está haciendo Acá es imposible Y me estoy acalorando Mientras hago este video Entonces es un poco Difícil de comprender Todos estos cambios Que pasaron Desde hace un par de meses Aquí desde Melbourne En Australia Entonces Si uno No se acaba el mundo Y están suficientemente Acuerdos para este video Nos vemos entonces Ese Si no estoy mal Es martes 2 de enero ¿Es martes 2 de enero? ¿Cómo que no tiene Telendario el 2003? Estamos jodidos Acá Nos estaremos viendo Entonces el martes Próximo martes No hay videoblog Estaremos publicando noticias Y todo esto que siempre ponemos En nuestra página Eldrumblog.com No se olviden suscribirse No se olviden Comunicarse con nosotros Estamos siempre en contacto Toda esta comunidad Tiene más de 800 personas Hablando Discutiendo Preguntando Comentando Criticando ¿Por qué no? En Facebook En nuestro grupo de Facebook Todos los links Que ustedes no se pueden perder Sobre Eldrumblog.com Aquí su servidor Servidor Juan Barato Están aquí abajo De este video Un abrazo Una muy bonita Feliz Navidad Que les lleguen Muchos regalos baterísticos Que Ah no, no Pensé que era Papá Noel Felicidades Que la pasen rico Con su familia Que hagan lo que quieran Pero una muy bonita Y feliz Navidad Para todos ustedes De parte de Eldrumblog.com Un abrazo Y nos estamos viendo Chao Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No quiero más Feliz Navidad ¡Gracias!